Música Milas de ojos, ni una sola mirada La palabra es el fuego, quien finge el que gana La conciencia no pesa, ante la vida pagana Y en un rancho el olvido jura, que no hay mañana Miles de pasos, no existe pausa El dolor del vecino, no toca hueso ni alma La amargura es el otro, la esperanza un fantasma El presente es la ruta, el dinero es el mapa Y en un rincón de esta tierra, su mirada de memoria Encuentra en la vada yerba los amargos de la historia Y en los ojos de esta tierra, vemos crecer dos visiones Quien ignora las miserias, quien las vive sin razones Tantas personas con carencia en el alma Corazón mutilado, sentir con mordaza Defendiendo lo propio, mi bien ante tu nada Viva el reino de los cielos, cincuenta saldadas Tanto edificio y el amor sin murada Mirarás para ver, la inocencia arrebatada Del sufrir desmedido, de los niños sin sus nanas De los hombres sin trabajo, sin pan, sin casa Y en un rincón de esta tierra, su mirada de memoria Encuentra en la vada yerba los amargos de la historia Y en los ojos de esta tierra, vemos crecer dos visiones Quien ignora las miserias, quien las vive sin razones Quien ignora las miserias, quien las vive sin razones Quien ignora las miserias, quien las vive sin razones La historia, quien las vive sin razones Encuentra en la izquierda, aman